Pero no entremos, no entremos otra vez, le pido por favor, estamos por volver. Se mete, se mete César Merlo, se mete César Merlo, cree que estamos siendo un piloto, directamente. ¿Querés cámara? ¿Querés cámara? ¿Te tiene que ver la colorada? ¿No sabe que estás trabajando acá en Teiceport? ¿Cree que tenía feriado hoy? No vino César Merlo, colorada, eh, colorada. La colorada está embarazada, le mandamos un beso. Linda mujer tiene Merlo, embarazada. Y justo, y justo tenemos al editor general de Ciudad.com. No, terrible. Glide tiene linda mujer, este es un equipo de lindas mujeres. Glide tiene una linda marazada. ¿Y la de Lunati? ¿La de Lunati? ¿De qué? No, 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 no. Glide tiene linda mujer. La señora, la señora de César es muy linda. Sí, muy bonita. Yo la conozco. No, no, pero la conozco porque... Yo me la he cogido. No, no, no. Estamos al aire. Estamos al aire. Es un zarpado. Estamos al aire. Estamos al aire. Estamos al aire. Está loco. Esto no es contratapa de olé. Esto es tapa de crónica. ¿Puedo salir para escribir algo en Ciudad? Y vengo en dos minutos. No, esto ya está escrito. Estamos al aire. Chicos, nos tienen que informar. Acá tenemos gente que no es de televisión. Por favor. Vamos, no, no. Acá estamos mal. Escuchame.